Días que estoy llorando, otras mejores que tú, a mí me están esperando, otras mejores que tú, a mí me están esperando. ¿Y qué me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó? ¿Ven a lo mismo que me odies o me quieras? Pues de mi parte la cadena se rompió. ¿Y qué me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó? ¿Ven a lo mismo que me odies o me quieras? Pues de mi parte la cadena se rompió. Porque tú me descansaste, no le creas que estoy llorando, otras mejores que tú. A mí me están esperando, otras mejores que tú, a mí me están esperando.